Bienvenidos a Milenio Cero Hoy tocamos un punto muy crítico Tocamos un asunto muy delicado Es el tema del amor Pero más bien del desamor Del amor no correspondido De aquellas miles de personas Y no millones de personas en el mundo Que incluso en este momento están sufriendo Sufriendo porque no les corresponde a aquellas personas De las que se han enamorado perdidamente Aquellas otras personas Que alguna vez fueron amadas Y de la noche a la mañana De golpe y porrazo Esa persona cambió Esa persona se fue Y se preguntan Que ha podido pasar Como ha habido ese cambio tan brutal Sin embargo Es un tema muy delicado Y por eso lo vamos a tratar con mucha delicadeza Porque si delicado es este tema También es el tema de Los amarres de amor Pero que es un amarre de amor Es correcto utilizarlo Es ético Vamos a tratar también el tema de Si funciona, si no funciona Etcétera Y que es lo que opera O que fuerzas operan En este tema de los hechizos De la brujería De la magia blanca Porque el amarre de amor Entra dentro de la magia blanca Y después daremos una receta De qué es lo que se hace Cómo se hace Habitualmente Un hechizo de amor Un amarre Lo primero a indicar Que antes de hacer un amarre Hay que tener en cuenta Que la otra persona En el caso De hacerlo correctamente Va a empezar a sentir Algo En contra de su voluntad Y que aquí se van a mover Muchas fuerzas Fuerzas Que operan En niveles de la realidad Distintos A la realidad física Pero fuerzas reales Igual que cuando Llevamos a cabo La ley de la atracción La sincronicidad La magia simpática Es decir Hablamos De Las sincronicidades Y el poder de la palabra El poder de la intención El poder de la atracción El hechizo Y hay elementales En el mundo astral Hay entidades Que están Llevando a cabo El trabajo De un hechizo Por eso Vamos a centrarnos En Primero Antes de Realizar Un amarre A alguien Preguntarnos Por qué Lo hacemos En realidad Preguntarnos Qué pasa Si esa persona No está En nuestra vida Qué es lo que pasa Realmente Por qué Se produce En una persona Ese sentimiento Ese impulso Esa compulsión De querer ver a esa persona De estar obsesionado Con esa persona Porque es más Una obsesión Que amor De verdad Cuando necesitamos Hacer un amarre A alguien Las personas Que lo hayan hecho Que ahí tengan la intención De hacerlo Que se vea En una situación Se debe principalmente A Una inseguridad En sí mismas Es decir Cuando El centro de gravedad De una persona No está en mí Si el centro de gravedad De mi vida No está en mí Sino que está en la otra persona Si esa persona se ha ido Se me hunde el mundo Por eso Creo que es más importante Antes que hacer un amarre Poner en nuestra vida Como centro de gravedad Nosotros mismos Es decir No se trata de egoísmo Se trata de Tener una base sólida Sobre la que estar Y luego después Todo lo de alrededor Tendrá una relativa importancia Y podremos manejarnos Mejor con el entorno Si esa persona se ha ido Si no se va Pues no se ha ido Es decir En el amor Creo que lo más conveniente Es dejarlo correr Como el agua Y en el momento Que la atrapas Se estanca Pero bueno La receta Tradicional Dentro de la brujería Para estos amarres Utilizan Simplemente Elementos Como una fotografía De la persona A la que se le va A practicar el amarre Una vela De color blanco Y un lápiz Labial rojo Se elabora Un pequeño altar Sobre el que se coloca La fotografía ¿Vale? Detrás de la fotografía Se escribe El nombre Tuyo ¿Vale? La fotografía Es de la otra persona Pero el nombre Es el tuyo Y luego después Se permanece La foto boca arriba A la vez Que se pronuncia La siguiente Frase La siguiente Oración O el siguiente Hechizo Se dice En voz alta Y fuerte Quedas ahora Para siempre Y por tiempo Indeterminado Amarrado a mí No puedes dejar De querer Estar conmigo No deseas A ninguna Otra mujer O hombre Quieres unirte A mí De inmediato Así es Por los poderes De la tierra Y del fuego Que es lo que hace Que los seres humanos Se encuentren Una vez que se han Pronunciado Estas palabras Se pone boca abajo La fotografía Y se deja Consumir la vela Pero ya sabemos Aquí importante De que la vela Este bien controlada En todo momento Y en un buen recipiente Para evitar incendios Que eso es más importante Que ninguna otra cosa Eso es lo que se hace Tradicionalmente Ahora bien ¿Qué le sucede A la otra persona? Si el hechizo Está bien hecho Si los poderes Que se han movido Son los adecuados Si nos ha ayudado Digamos El día El entorno Las energías Que se muevan En ese momento Si son poderosas Esa persona Va a empezar A tener Una serie De Bueno Se le van a empezar A remover Emociones Y pensamientos En la cabeza Pensamientos Que le van a hacer Plantearse Cómo es posible Que yo ahora Solamente piense En esta persona Si yo nunca me había Fijado en ella O incluso puede Que Le aparezcan En su vida Sincronicidades Relacionadas Con la persona Con la que Se ha hecho El amarre Se establece Un vínculo Energético Entre esas dos personas Un vínculo Forzoso Y a partir de aquí Es muy posible Que esta persona Empiece Poco a poco A obsesionarse Con Esa otra Media naranja Forzosa Realmente La magia Funciona Bien hecha Funciona Yo esto Que he dicho Aquí Recomendarlo No lo recomiendo Lo que si recomiendo Es un buen trabajo Interior Espiritual Donde Lo que En nuestro objetivo Sea el amor puro Porque Esto es Al fin y al cabo Un amor Muy visceral Es más bien Pasión Más que amor Y No es un sentimiento Sublime Por lo tanto Antes de hacer Un amarre Piénsatelo Dos veces Porque Para empezar El hecho De tener que hacer Amarres Significa que No estás En un nivel Espiritual Sublime Sino que Estás todavía Dentro del mundo De la carne Mundo del materialismo De lo visceral Y que tú mismo Te dejas dominar Por tus propias emociones Y eso es estar Cuando tú haces un amarre No estás amarrando En realidad Nada más que a ti mismo Eso es Lo que yo con este vídeo Quiero decir Por supuesto Que aquí se da toda la información La información Es información Pero también La recomendación Creo que es Muy importante Hasta aquí El videoprograma de hoy Gracias por suscribir Y esto es Milenio Cero